La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros y el don de fe continúa en nuestras vidas un regalo del Señor Todopoderoso y Él mismo nos da fe por medio del Espíritu y nos lo da por medio del Espíritu para que de verdad nosotros podamos crecer en Dios con esa fe que obre en nuestras vidas esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder creer más allá de lo que ven nuestros ojos y eso es lo que Él quiere afianzarnos sobre la roca y darnos la convicción y la seguridad hay personas por ejemplo yo me sorprendo que tienen el don de fe y cuando piden un milagro inmediatamente viene el milagro hay personas en que se demoran esos milagros y de pronto usted tiene que pedirle al Espíritu Santo Espíritu Santo regálame el don de fe para creer para creer que tú eres real y que tú estás conmigo la palabra del Señor dice en Juan 11.40 no te dije que si crees verás la gloria de Dios el milagro que estás esperando aunque parece tardar tú tienes que seguir creyendo porque es ahí donde vas a ver que el don de fe está sobre ti tienes que seguir creyendo, declarando, caminando en fe de que Dios obra a nuestro favor y creerle en todo tiempo hoy deseas un milagro hoy quieres un milagro para tu vida yo lo sé se puede sentir y Dios quiere obrar en tu vida entonces la forma de que Él obra en tu vida es que le creas a Él y no le creas a nadie más sino a Él vamos ahora levante sus manos ahí donde está Espíritu Santo gracias porque tú estás en cada uno de nosotros porque somos templos tuyos hoy declaramos Señor y deseamos y queremos que el don de fe se manifieste más en nuestras vidas Señor afianza a cada persona que nos está escuchando esperan un milagro Señor muchos han orado años, meses, un día, horas y Señor clamamos porque este milagro poderoso venga a esa vida ahora mismo y se quita todo impedimento toda incredulidad se va en el nombre de Jesús y desato sobre tu vida fe para creer te bendigo bendigo tu casa, tu familia y bendecimos a Israel, a Colombia y las naciones de la tierra un feliz martes